cocinamos a fuego lento pollo con especias de pinchitos recetas fácil y con mucho sabor los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo en la cajita de información no olvide después de ver el vídeo darle a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas lo primero que vamos a hacer es poner en un bol un buen chorreón de aceite de oliva y un par de cucharadas de las especias de pinchitos y esto tenemos que mezclarlo muy pero que muy bien le añadimos esta mezcla en el pollo tanto dentro como por fuera y le damos un buen masaje para que penetre bien por todas partes esta mezcla luego cogemos y lo dejamos de dos a tres horas para que coja bien el gusto el sabor o de un día para otro yo cogí lo hice esto por la noche y puse el pollo a la mañana siguiente y la verdad que la diferencia se nota porque coge bastante más sabor sin que yo os recomiendo que esto lo hagáis de un día para otro espolvoreamos por encima un poquito más de especias de pinchitos moruno y dejamos reposar como os comentado antes atamos los muslos esto es opcional para que quede de una forma bonita y metemos dentro de la olla y ya lo único que queda es tapar con la tapadera ponemos a temperatura alta y tres horas y media este es el resultado si que queréis que quede más doradito ya sabéis lo podéis meter en el horno como he hecho yo para que también quede la piel un poco más crujiente y el resultado mirad es toda una delicia ya sabéis lo que habéis hecho el pollo en la olla que quedan súper jugoso aquí tenéis los ingredientes para poder hacer este pollo con especias de pinchito muy fácil y con muchísimo sabor si te ha gustado mi receta déjame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de cocinando a fuego lento sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tiene en la cajita de información